¿Qué está mal de camisea en toda la microred? Yo trabajo en la microred, está mal en salud. Yo me voy a enfocar a mi tema, es decir, como dicen, zapatero a tus zapatos. Entonces, tenemos, esto es un secreto, pero se los voy a decir. El Ministerio de Salud no le importa la salud de los peruanos, eso tengámoslo presente. Al Estado peruano no le interesa la salud de los peruanos. ¿Para qué me contratan a mí? A mí me contratan solamente para ver la boca de los gestantes y de algunos niños. La otra población no le interesa al Estado, así dice mi indicador, así dice mi PPR, mi presupuesto por resultados. La población mayor de 12 años a más no sirve, solo es gestante y niños menores de 11 años, ¿no? Pero no es así, es decir, todos somos importantes, cada persona es importante. Entonces, con los comuneros hemos hecho planes, hemos tratado desde mi postura mejorar la calidad del área que yo llevo. Pero, ¿qué pasa? El municipio nunca ha coordinado con nosotros. Yo le digo ahora también. Usted está hablando allá con el director de la red. El director de la red no conoce esta zona, él nunca ha trabajado aquí. Por tanto, no sabe cómo es andar acá en bote. Trabajar para mí en Palma Real debe ser fácil. ¿Quiero ir a visitar a alguien? Cojo mototaxi y me voy. Acá no. ¿Quiero ir a visitar a Serraquiatu? No tengo. Y él no sabe cómo sufrimos todos los meses por Pequepeque, por motorista, por puntero. No tenemos ni gasolina. Cuando he ido a Serraquiatu el otro día, a un niño le ha mordido una serpiente, no he podido traérmelo. ¿Por qué? Porque no tengo que cosa darle de comer acá. ¿Para qué lo voy a traer acá? Para que sufra. Por eso las comunidades se quejan que camisea la maltrato. Tienen razón. Acá vienen, se hospitalizan. ¿Quién les da de comer? Nadie. Los enfermos tienen que comer bien. Tenemos que solucionar eso. Entonces, ¿quién necesito para mejorar la salud? Necesito hospital. Un hospital grande. Hay terreno de la comunidad. Hace tiempo se ha hecho el proyecto, se ha tratado de seguir. Ahora hay que reformular ese proyecto porque hasta el ingeniero de la iglesia que estaba encargado de eso ya no está. Es decir, el tal ingeniero Saigua, que acá vino varias veces y nunca nada se ha concretado. Ni siquiera tenemos una piedra ahí. Hay terreno, hay todo. Es decir, la comunidad ha cumplido. La comunidad cumple. Es decir, es muy bueno trabajar acá en camisea. Es decir, yo lo he comprobado. La comunidad apoya. Hay terreno, pero no hay disposición de las autoridades trabajar con las personas adecuadas. En salud, el municipio ha gastado millones, pero nunca ha coordinado con la microrede. El proyecto de alcoholismo, ¿qué cosa mejoró, señores? Nada. Ha gastado todo el dinero. Y a última hora nos llenan de, disculpe que le diga, de basura, escritorios que nos sirven, todo eso. ¿Para qué? Para hacer pantalla. Luego ese proyecto de nutrición y todo eso. Por eso, en ese proyecto de hospital, yo he conversado con los comuneros. Es decir, nosotros necesitamos participar allí para que no me entreguen cualquier mamarracho. Así como ese centro de salud, eso no es centro de salud. Eso será una casa, será, bueno, un gallinero, tal vez puede ser. Un centro de salud para atender personas es totalmente diferente. Yo no sé qué tipo de ingenieros traen que nos construyen viviendas de dos por dos. ¿Quién, es decir, qué profesional, señores, va a querer vivir en un cuarto de dos por dos con semejante calor, ni siquiera de ventilador? Bueno, eso no es descubrir la pólvora, eso está escrito, eso está normado. Por eso, el hospital tiene que seguir ciertas características, tiene que ser para toda la vida. Yo y acá el doctor estamos dispuestos a cooperar en esa supervisión, en esa ejecución. ¿Por qué? Es decir, porque nosotros vamos a atender allí. Es importante para nosotros saber cómo se construye nuestra casa, porque nosotros vamos a vivir allí. Entonces, eso, señor alcalde, luego, el año pasado he pedido para Montetoni. Montetoni ocupa el 92% del lote 88. Y es increíble que hasta ahora no tenga dónde atender. Es decir, del lote 88 que explota el petróleo, el 92% es de la reserva. Y ese puesto no tiene ni enfermeros, ni personal de salud. No tiene los personales de salud todo el mes en que dormir en calma, desarmar, allí mismo cocinarse y desayunar después del calma. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder atender bien así? No, no se puede. Yo al alcalde le he dicho, he presentado proyectos, me ha firmado, he ido a San Maranquia, a San Maranquia, a San Maranquia, a San Maranquia. Pero ¿qué han hecho? Nada. Me han cambiado los proyectos, me han cambiado los datos. Han hecho un perfil sobre que nunca han subido de la anterior comisión siquiera a Montetoni. Es decir, yo necesito eso, apoyarme en el proyecto de Montetoni y en el hospital. Básicamente esos dos, porque no voy a poder hacer más aportes. Entonces, señor alcalde, yo necesito que nos comprometamos a involucrarnos en el proyecto de los hospitales. Es decir, ¿qué cosa hace gente de otro lado planteando cosas acá si ni siquiera conoce? Es decir, la red de la convención me manda petróleo, es decir, eso significa que ni siquiera sabe qué tipo de combustible uso acá. Eso, señor alcalde. Entonces, sabemos que el desarrollo de las comunidades se basa en salud y en educación. Hemos 17 años de canon y sobre canon. ¿Por qué no ha funcionado? Porque no hemos invertido ni en salud ni en educación. Y si seguimos así, vamos a terminar estos 30 años y vamos a estar arrepintiéndonos de lo mismo. Entonces, señores comuneros, yo les pido apoyarme a comprometernos a la construcción de los hospitales. Porque no podemos estar teniendo otras oportunidades. Necesitamos algo grande, porque eso va a ser para toda la vida. No vamos a tener otra oportunidad. No es que ya se va a tener otra vez y la ponen en cuenta de Dios y vamos a volver a pasar. No es lo que termina en esta la cinta. Entonces, necesitamos trabajar en la ciudad de Dios. Entonces, por eso yo necesito su apoyo, señor alcalde, para seguir adelante. Primero, tenemos que separarnos de la convención. Tenemos que hacer una nueva red. Eso sí se puede hacer. Porque toda la vida la red de la convención nos indica que el Bajo Durango está así, está así, está así. ¿Por qué? Porque ellos no nos quieren manejar del mismo modo que maneja Palma Real, Maranura y todo eso. Pero eso es diferente y se puede separar. Hay la experiencia de Tichar y Quindiri. Cuando Tichar y Quindiri pertenecía a la convención, era igual. Era lejos, estaba mal y todo. Ahora ha metrado bastante. Entonces, esta red es negantón y se puede separar. Y así podemos nosotros mismos planear, sistematizar nuestro problema de la salud. Necesitamos un hospital y hacer un convenio formal con los nuestros otros para poder trasladar al paciente y traer especialidad. Se puede, hay vuelos. Un especialista puede venir 15 días, otro medio de 15 días. Se puede. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque nuestras autoridades no hablan con las personas adecuadas. Yo para obtener algo, para tener apoyo de ustedes, yo hablo con ustedes. Les explico, ustedes me tienen y ustedes me apoyan. Yo no voy a ir a hablar con algo, a hacer con nada. Ellos nunca me van a entender.